Hola, saludos a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos en sus redes sociales. Hoy es lunes 19 de agosto del 2019, semana 20 del tiempo ordinario. Soy Lidia Bárbara Adame Mendoza. Sirvo en la iglesia Santa María Magdalena de Corona, California, diócesis de San Bernardino. El evangelio de hoy es de Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Todos sabemos que los bienes materiales nos hacen sentir orgullosos e invencibles. Nos da cierto poder de hacer y deshacer cosas, a menudo hasta a humillar a nuestros hermanos con actitudes petulantes y altaneras. Cualidades que solo las da el poder material. Y como estamos tan ocupados de cuidar nuestros bienes materiales, nos alejamos de llegar a cuidar de otros bienes. Los bienes que recibimos en los templos de Dios, a recibir la riqueza más grande, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Nosotros los católicos, aparte de su palabra, vamos a recibir su cuerpo y su sangre en la santa eucaristía que espiritualmente nos alimenta y mantiene moviendo la gracia de Dios en nosotros. El joven que se presenta a Jesús y le pregunta qué puede hacer para conseguir la vida eterna. Jesús le dice, cumple con tus mandamientos y deshazte de tus riquezas. Esto fue el fin del mundo para este joven. Pero ya yo creo que Dios es tan grande que no necesariamente nos está pidiendo que nos deshagamos de los bienes materiales que tenemos. Más bien que nos retiremos de las actitudes negativas y nocivas que nos da al sentirnos ricos materialmente hablando. Yo creo que el mensaje de hoy es para todos, pobres y ricos, con dinero y sin dinero, como una canción popular lo dice, porque somos hijos de Dios y debemos obedecer sus mandamientos. Oremos. Señor Jesús, derrama sobre nosotros tu fuerza para vencer las tentaciones que nos desvían de tus mandamientos. El día es largo y se hace más largo si no lo caminamos contigo. Llénanos con tu espíritu y enciende nuestros corazones para que contigo continúen su jornada de renovación. Amén. Gracias por asociarse con WordNet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a WordNet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecida. Gracias. 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 Gracias.